¡Eso! Pasan las horas y los días, pasan los meses y los años ¿Dónde te fuiste mi amor? Sin decirme ni un porqué No sabes lo que has hecho, no sabes el daño causado No sabes lo que es sufrir por un amor que te engaño No sabes lo que es sufrir por un amor que te engaño Ya que estoy sin ti, sufriendo por ti, llorando por ti Tratar de olvidar aquel falso amor que nunca existió Ya que estoy sin ti, sufriendo por ti, llorando por ti Tratar de olvidar aquel falso amor que nunca existió ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¿Y dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste, vida mía? ¡Eso, Javier! ¡Para Chorchol, para Chorchol! Y para el periodista en Bucu, mi culpa ¡También! Pasan las horas y los días, pasan los meses y los años ¿Dónde te fuiste, mi amor? Sin decirme ni un porqué No sabes lo que has hecho, no sabes el daño causado No sabes lo que es sufrir por un amor que te engaño No sabes lo que es sufrir por un amor que te engaño Ya que estoy sin ti, sufriendo por ti, llorando por ti Tratar de olvidar aquel falso amor que nunca existió Ya que estoy sin ti, sufriendo por ti, llorando por ti Tratar de olvidar aquel falso amor que nunca existió Y esto se graba El ingenio récord mi culpa ¡Oh, para él! Porque somos para ti Los otros Sua palpa ¡Suscríbete al canal!